Bienvenidos, amigas y amigas, a un episodio más de su programa Viva Mejor. Soy Javier Landívar, médico genetista, y nos encontramos en vivo y en directo desde el set de televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, siendo retransmitidos vía streaming por www.ucsgrtv.com. Así que para aquellos que no nos puedan ver desde su televisor, lo pueden hacer a través de su teléfono inteligente o su tablet. No se pierdan. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Seguramente varios de ustedes han tenido en algún momento una molestia particular en su estómago cuando consume leche o derivados de la leche. Resulta que se toman por ahí un heladito, una torta, ya luego de que van a un aniversario, cumpleaños, etc. Y se sienten con el abdomen distendido, con gases y después tienen deposiciones líquidas. Pues todo esto puede ser debido a una condición llamada intolerancia a la lactosa, que es precisamente el tema que vamos a tratar el día de hoy. Hablemos un poquito de qué es lo que contiene la leche y a qué reaccionamos frente a la leche. Así es. Bueno, ¿cómo está? Sí, la leche es el lácteo universal, básicamente todos los mamíferos la producen, la leche en sus múltiples productos y diferentes clasificaciones en el sentido de la grasa. Por ejemplo, hay diferentes tipos de leche, leche entera, semidescremada, descremada, leche en polvo. Entonces, todas las leches y sus derivados lácteos tienen lactosa, en una menor o mayor cantidad, pero toda la leche tiene lactosa porque es el azúcar, el disacárido de la leche. Encima que hidrolisa o que bien dicho usted, para entender de una mejor manera, desdobla la lactosa, se llama lactasa. Está ubicada justamente en una parte del intestino delgado, que es donde ahí comienzan a manifestarse la distensión abdominal, termina en diarrea, ¿verdad? En gases, en molestias gastrointestinales. ¿Qué pasa cuando se produce eso? Es porque tenemos un menor, mediano o mayor grado de intolerancia a la lactosa. Es algo naturalmente esperado. Genéticamente ya tenemos una disminución de la actividad lactásica. Por eso justamente todos los mamíferos, hasta los dos años, es que lactamos. De ahí, debido a justamente naturalmente, se disminuye esta actividad. La producción de la enzima, de las tijeras que acabamos mencionando. De la enzima, de la lactasa, se disminuye. Incluso se habla que mucho depende de las etnias, de cuánto nosotros hemos estado consumiendo leche. Hay unas etnias en unos países, por ejemplo en Europa, en Norte, en el Centro, en África, donde esta actividad, o sea, no se presenta. La actividad de la enzima. La intolerancia. Y la intolerancia a la lactosa no se presenta. Ah, no se presenta. Incluso se mantiene hasta la edad adulta. Sin embargo, naturalmente, es algo que se puede esperar más en las etnias que no somos productores de leche, que no tomamos leche. Ok. Se habla y se ha hecho estudios en Asia, en China, ¿no? Correcto. Entonces, genéticamente está determinado de que se disminuya esta facilidad de absorber la leche o la lactosa de la leche y comience en la edad adulta. A partir de los cinco años se puede ver incluso ya manifestaciones de intolerancia a la lactosa como algo normal. Perfecto. Sin embargo, gracias igual a la industrialización, a la tecnología, se ha podido sustituir la leche materna y hay los sustitutos de leche que son muy buenos, tienen las mismas particularidades, características nutricionales de la leche, ¿no? Sí se manifiesta y es un problema congénito ya que se llama lactasia, ¿no? Sin lactasa. Sin lactasa. El niño nace con intolerancia a la lactasa desde su nacimiento. Eso es un tipo de intolerancia a la lactosa muy, o sea, no se ve muy seguido, ¿no? Pero se puede presentar. La leche deslactosada no tiene los mismos nutrientes que la leche normal. Volviendo al inicio, explicando un poco qué es la leche, habíamos hablado de que se encuentran en el mercado diferentes tipos de leche en los que básicamente se les quita parte de la grasa. Y una de estas leches, la leche deslactosada, es una leche que además de ser semidescremada, que tiene algo menor o una cantidad menor de grasa, ¿sí? Tiene en su composición una enzima para poder absorber la lactosa, ¿no? Entonces, básicamente es para personas que son intolerantes a la lactosa y desean consumir leche. Porque, como les decía, volviendo al tema de la leche, la leche es un alimento completo. Su aporte nutricional es valioso. Tiene una gran cantidad de calcio. En un vaso de leche está prácticamente el 30% del calcio que nosotros debemos de consumir diario. Tiene proteína de alto valor biológico, tiene carbohidratos y tiene grasa según el tipo de leche que uno elija. En lo que es leche deslactosada no pierde su valor nutricional, simplemente a base de una leche semidescremada es que hacen o se produce la leche deslactosada. La leche provoca alergias e inflamaciones en los adultos. No es cierto. Básicamente podemos pensar que la leche produce eso porque podemos manifestar. O sea, una persona que no le sienta bien la leche o que tiene alguna patología de base, cuando consume leche, comienza a haber manifestaciones clínicas, como lo habíamos hablado, ¿no? La intolerancia a la lactosa es una de ellas, que se manifiesta con las sintomatologías que habíamos comentado hace un momento. Sin embargo, pueden haber otras patologías de base, un problema inflamatorio, ¿sí? Un síndrome de Kulje, otras patologías en las cuales cuando uno toma lácteos, se desencadenan estos síntomas, entonces lo relacionamos con la leche. Pero es básicamente porque puede haber una patología de base que no ha estado bien, tal vez, diagnosticada o tratada. ¿Sólo puedo obtener el calcio de los productos lácteos? No. Otro mito que hay que aclarar. Igual, en la parte de explicar un poco el tratamiento, ¿sí? Para la intolerancia a la lactosa, voy a ampliar un poco ese tema. Sin embargo, nosotros el calcio lo podemos obtener alimentos de origen animal y también de alimentos de origen vegetal. Entre ellos están justamente los frutos secos, las legumbres, el brócoli y de alimentos de origen vegetal está el salmón, está otros productos, ¿no? Tenemos calcio de diferentes variedades de productos. Lo importante es saber cómo aprovechar para que su consumo sea mayormente asimilado. Porque eso sí, el calcio de la leche, yo digo, biológicamente, se asimila más rápido o mejor. Se absorbe con mayor facilidad. Se absorbe con mayor facilidad. Tomar leche es lo mismo que consumir cualquier otro suplemento de calcio. Sí, igual. También tenemos que tener claro cuál es el propósito, ¿no? Si nosotros tenemos una intolerancia a la lactosa, no podemos tomar calcio, necesitamos una mayor demanda de calcio. Por ejemplo, en etapas fisiológicas como el embarazo, nos van muy bien los suplementos de calcio. Como un aporte, como una ayuda. Porque recuerden que el alimento no es lo mismo que un suplemento. El alimento, además de calcio, lleva calorías, lleva energía, lleva otros nutrientes. Entonces, todo depende y debe ser prescrito o recomendado por un nutricionista, de acuerdo al alimento cuál va a ser el fin. Y el suplemento también cuál va a ser el fin. Hola, muy buenas noches. Parece que se nos fue nuestra amiga o amigo. Ah, ahí está. Hola. ¿Cómo está mi amiga? ¿Cuál es su nombre? Escúchenos desde el teléfono, por favor. Bájenle el volumen a su televisor y escúchenos desde nuestro teléfono para que nos podamos escuchar mucho mejor. Hola. Bien, mi amiga. Cuéntenos. ¿De dónde nos llama y en qué podemos ayudarla? Le llamo de la ciudad de Esmeralda. Sin inquietud es saber si la leche le hace algún efecto para un joven de 16 años que sufre de acné. De acné. Perfecto. Muchas gracias por su consulta, mi querida amiga. Diana, ¿tú crees que una persona con acné, en este caso adolescentes, ya hemos tratado este tema del acné en programas anteriores, tenga algún efecto positivo o negativo el consumo de la leche en el caso de ellos? Claro, bueno, todo depende, como decía, este es un tema muy particular. El acné, en lo que es las recomendaciones nutricionales, se recomienda bajo consumo de grasa saturada. En general, ¿verdad? En general. Entonces, lo que yo le puedo recomendar a su hijo es bajar el consumo de grasas saturadas de la leche. ¿Y cómo se lo puede bajar? Consumiendo una leche semidescremada o descremada. Un chico de 17 años necesita o demanda altas cantidades de kilocalorías, energía. Está haciendo algún deporte, está estudiando, es una persona que está en crecimiento todavía. Entonces, es importante que el consumo de leche nos da un aporte de energía y nutrientes importantes. Entonces, si necesita una recomendación de mi parte, yo le puedo decir que puede tomar una leche semidescremada o descremada. Perfecto. Sí, dependiendo, muchas cosas, ¿no? El si es que es delgado, si es que es gordito, todo eso depende de... Claro, son otros elementos que tendríamos que considerar. Tuvimos una llamada de una querida amiga que nos decía que tiene un problema importante a nivel renal. De hecho, dice que tiene un riñón, ha perdido aparentemente uno de sus dos riñones y que además tiene cálculos renales. Entonces, que le han recomendado, en este caso, dejar de consumir la leche y en cambio ella se siente un poco incómoda con esta recomendación porque dice que al no consumirlo, pues le duelen los huesos y ella siente que le hace falta. Entonces, esa fue la consulta de nuestra amiga y mi querida invitada del día de hoy, la doctora Diana Fonseca, nos va a ayudar contestándole esta inquietud. Así es. Estimada señora, primero, bueno, tendríamos que conocer el origen de los cálculos. No necesariamente pueden ser de ocelato de calcio, pueden ser también de ácido úrico. Entonces, ahí más bien usted tiene que hacer otros tipos de restricciones en la dieta. Ya, por ejemplo, evitar el tomate, evitar los espárragos, evitar ciertos vegetales de hojas verdes que producen óxidos, en este caso, ocelato de calcio. Y ácido úrico también, por ejemplo, las vísceras, los riñones, ya. Está contraindicado la suplementación con calcio. Tiene que tener en cuenta, si usted está tomando un multivitamínico, que no tenga calcio. Sulfato de calcio o citrato de calcio. Tiene que considerar eso. Y más bien, si le provoca tomar una tacita o dos tacitas de leche, lo puede hacer, ¿sí? En todo caso, lo importante es saber cuál es el origen, de qué son sus cálculos en los riñones, ¿no? Y no, yo le recomiendo que como el calcio de la leche es el mejor absorbible, no deja tres residuos. Usted puede consumir de una hasta dos tacitas de leche. Así que no hay problema que lo consuma nomás, ¿verdad? Bien, por eso le digo que tienes que revisar con un nutricionista la lista de alimentos prohibidos cuando depende del tipo de cálculo. Vamos a retomar un poquito esto del tema de la intolerancia a la lactosa y sobre todo el tratamiento. No sin antes explicarles un poquito más de cómo se producen los síntomas de la intolerancia. El por qué. ¿Qué es lo que sucede? Ya les explicamos que nosotros normalmente aquí en el intestino tenemos una enzima que es la lactasa. La lactasa, les dije que funciona como unas tijeras que rompen, que parten en dos a la lactosa. En este caso, cuando uno consume leche, pues la leche pasa por aquí, llega al estómago, pasa al intestino delgado. Es todo este enrollado que tenemos aquí de tripas. Esto es el intestino delgado y esto es el colon. Entonces, lo que sucede es que normalmente no debería de llegar la lactasa, es decir, el disacárido de la leche, hasta este nivel que es en donde tenemos las bacterias. Nuestras bacterias intestinales son muy importantes, dicho sea de paso. Es nuestra flora bacteriana normal, es nuestro microbioma. Y ellos son responsables de gran parte de no solo nuestra digestión, sino de producir otros elementos que son sumamente necesarios para nuestra vida. Así que ellos son unos inquilinos que nos proveen mucho beneficio normalmente. Pero, ¿qué sucede? Cuando les llega lactosa a ellos aquí en el colon, que no les debería de llegar porque se supone que se tenía que haber absorbido, pues ellos aprovechan este alimento, ¿ok? Y lo utilizan. Y como al utilizar la lactosa, ellos lo transforman, el producto de esa transformación genera gases. Y esos gases se acumulan aquí en el intestino, generando una distensión abdominal y, obviamente, un dolor cólico. ¿De acuerdo? Ahora, a su vez, uno de esos productos que se generan es el ácido láctico que atrae agua, arrastra agua. Entonces, pasa agua hacia dentro del intestino y eso hace que las heces se vuelvan líquidas y por esa razón se produzca la diarrea. Entonces, este es el mecanismo por el cual una persona con intolerancia a la lactosa, cada vez que consume leche, pero no solo leche, sino también los derivados de la leche. Es decir, si usted se come un buen pedazo de pizza con queso extra, ¿verdad? Eso también le va a provocar los síntomas, obviamente, si es que tiene intolerancia a la lactosa. Y el tratamiento, obvio, es evitar la leche y sus derivados. Sin embargo, vamos a profundizar un poquito más sobre eso con Diana, ¿verdad, Diana? Así es. Cuéntanos un poquito, ¿cuál es el manejo idóneo de una persona con intolerancia a la lactosa? Claro, primero priorizar siempre con el paciente plantearnos objetivos, ¿sí? El primer objetivo que nosotros vamos a plantear con el paciente es, obviamente, disminuir los síntomas, aliviar esos síntomas. Entonces, va a ser educando al paciente en conocimiento referente a qué alimentos puede consumir y cuáles no. Revisado, etiquetado nutricional, justamente hablar un poco de toda la gama de productos que se pueden fabricar o producir con leche, ¿verdad? Entonces, primero, aliviar síntomas. Y el segundo objetivo, súper importante igual, es asegurar una óptima nutrición. Porque, como ya hemos visto, la intolerancia a la lactosa se puede diagnosticar desde el inicio del nacimiento. Entonces, es importantísimo asegurar una óptima nutrición que si quitamos un alimento no vayamos a producir una restricción prolongada y vayamos a producir una osteoporosis, por ejemplo, en el adulto. Entonces... Te interrumpo ahí un momento, Diana, porque estás diciendo algo muy importante en relación al consumo de la leche y sus derivados. Es decir, ¿una persona con intolerancia a la lactosa tiene vetado por completo el consumo de leche y derivados o si hay ciertas cosas que pueda consumir? Se hace o se... se empieza haciendo una buena revisión de la historia clínica, una detallada historia nutricional, encuesta dietética y viendo cómo se manifiesta, qué tolerancia tiene el paciente. Porque la tolerancia o la sensibilidad a la lactosa es individual. Claro, varía de una persona a otra. Entonces, considerando primero eso, qué tanto acepta el organismo de este paciente la leche, se le va a restringir la lactosa o la leche a este paciente. O sea, se tiene que manejar de una manera individual. Normalmente, una persona con intolerancia a la lactosa mediana puede tolerar una taza de leche. ¿Al día? Una taza de leche al día, sin ningún problema. Mezclándolo con lo que quiera, con su café, su chocolate, lo que sea. Hasta 12 gramos de lactosa que viene en una taza de leche de este tamaño, puede considerarse que el paciente, siendo intolerante a la lactosa, tolere una taza de leche. Sin embargo, igual hay sensibilidad a la lactosa más alta. Correcto. Ni siquiera con media taza, tolera. Enseguida el paciente se siente mal, manifiesta estas sintomatologías que hemos hablado en todo el programa, entonces se descarta. Perfecto. Esa es la intolerancia a la lactosa que se maneja en general a casi el 80% de los pacientes. Hola, muy buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. Bienvenida mi amiga, cuéntanos. Sí, buenas noches. ¿Cómo la podemos ayudar? Creo que yo soy de Riobamba. Tengo el hígado graso y, o sea, me, justamente me hice lindoscopía. Hice lindoscopía y me duele, ¿sabes mucho los huesos? ¿Y cómo? ¿Puedo decir que yo consumí la leche o no? Porque me dijo que no tome la leche, decía, descremada. ¿Que tome la leche descremada o que no tome leche descremada? Que no tome la leche, o sea, que tome la leche descremada, o sea. Que tome la leche descremada. Muy bien. Yo creo que nuestra amiga tiene un problema similar a lo que nos comentaba en una llamada anterior, ¿verdad? El hígado graso, ya expliqué en qué consistía y, bueno, pues yo creo que, como le mencionábamos a nuestra amiga anterior, pues ella puede consumir la leche, ¿ya? Así es. Tal vez la duda de ella es saber si tiene o no tiene los mismos nutrientes. Igual, la leche descremada incluso tiene un poquito más de calcio, les cuento. ¿Ah, sí? Sí, la leche descremada tiene un poquito más de cantidad de calcio que la leche entera. La puede consumir, tiene igual la misma composición nutricional que la leche entera. Cuando hablamos de leche descremada estamos hablando de leche con menor contenido graso, ¿verdad? Muy bajo contenido de grasas. Básicamente de 1 al 2%. Perfecto. Ahora, ¿qué te parece si atendemos una consulta que tenemos en redes sociales, en nuestra página del FESUR? La vamos a leer. Dice, ¿un paciente con problemas de colitis puede ser intolerante a los productos lácteos? Excelente pregunta. De hecho, eso era justamente lo que iba a comentar antes de la llamada de nuestra amiga. O sea, efectivamente, ¿verdad, Diana? Hay otras situaciones que pueden provocar, que pueden desencadenar intolerancia a la lactosa, ¿no? Y transitoria, o sea, debería de justamente buscarse la causa y tratarla y ahí gradualmente incorporar nuevamente la leche. Es decir, hay problemas intestinales, ¿sí? De diverso tipo, por ejemplo, problemas infecciosos que pueden ser parasitarios. Hay un parásito que se llama Yardia lamblia, por ejemplo, que puede afectar la pared del intestino que es en donde se produce normalmente esta enzima y esto desencadenar una intolerancia a la lactosa. Entonces, a diferencia de otro tipo de intolerancia, esta es una intolerancia que una vez que tú resuelves el problema que te lo originó, pues puedes volver a consumir leche sin problema. Es una tolerancia transitoria. Entonces, en estos casos, pues la recomendación obviamente será no consumir la leche y sus derivados hasta que se resuelva el problema que está provocando la intolerancia. Una vez que ya se recibe el tratamiento y este tratamiento surta efecto y nuevamente vuelvas a producir la suficiente cantidad de enzima, recuerden que son como estas tijeritas que les dije que rompen a la lactosa para que pueda ser absorbido, pues en ese momento puedes volver a tomar leche y sus derivados, ¿verdad, Diana? Así es. Ahora, tú mencionabas que tenías pendiente comentar a nuestros amigos cuáles son las alternativas, ¿qué alimentos entonces pueden consumir las personas con la intolerancia de la lactosa? Sí, justamente nosotros en la consulta nutricional nos planteamos básicamente los objetivos de atención con el paciente porque muchas veces al momento que, como hemos escuchado todas estas llamadas, al momento que escuchamos de que no podemos tomar leche, nos vamos con esa idea y nos quedamos con muchas dudas. Exacto. Y como les decía, puede desencadenar una carencia, una enfermedad cardiovascular, problemas en pólipos a nivel del colon y la osteoporosis. Porque nos dicen de manera general que no podemos tomar lácteos, pero no nos explican también qué sustitutos tenemos. Qué alternativas hay. Qué alternativas hay. Entonces, dentro de las alternativas en el tratamiento nutricional, como les decía, cada intolerancia es de manera individual. Si es que el paciente tolera hasta una taza de leche, la puede tomar. Incluso nosotros recomendamos que se tome la cantidad de leche, por ejemplo, que hay en una taza, se la puede tomar a lo largo del día. Es más asimilable, se absorbe de manera mejor. Entonces, el tratamiento básicamente sería restricción de la lactosa. Entonces, se le explica, dependiendo del grado, se le explica qué alternativas tenemos. Entonces, tenemos, por ejemplo, una buena opción, es un yogur. El yogur tiene tal vez la misma cantidad o similar cantidad de lactosa, pero al momento de absorberse es mejor, es más digerible. Entonces, hay muchas personas que toleran el yogur. Correcto. Entonces, puede tomar yogur. Los otros sustitutos, como la mantequilla, tienen muy poca lactosa. El queso, dependiendo del tipo de queso, va a tener más lactosa que no. Y tenemos la incorporación de una dieta equilibrada, incorporando productos de origen vegetal, recibir buen sol. Y también nosotros, una manera de producir menos distensión abdominal o menos intolerancia es retrasar el vaciado gástrico. Entonces, por ejemplo, la leche, que vaya con algún otro sólido. Ya, por ejemplo, ponerle avena, ponerle algún cereal, que lo coma con frutas. O sea, evitar el vaciado gástrico rápido. Correcto. Al hacer una alimentación completa, que no solo se tome el vaso de leche, sino que vaya con un pan, con unos huevitos, algo, se enlentece el vaciado gástrico y se manifiesta menos sintomatológico. Sí, qué interesante. Y además, pues bueno, también existe la alternativa de las leches sin lactosa, que también actualmente está en el supermercado y para consumo de los adultos. Y también el consumo de estas cápsulas que contienen la enzima de lactasa, que son enzimas digestivas, pero son específicamente para las personas con intolerancia a la lactosa. Entonces, supongamos que usted tiene programado irse a un cumpleaños, a un festejo y va a haber torta, va a haber helado y usted quiere disfrutar de su torta y helado, que obviamente contienen leche y derivados. Entonces, vamos a consumir esta pastillita antes de consumir el alimento y listo, ¿verdad? Así es. Soy Javier Landívar, su médico en casa. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!